¡Feliz cumpleaños, Petronila Herrera Quispes! Con mucho cariño, pues de parte de tus hijos Melanie y Anderson, de parte de tu mamita que te quiere mucho, y también de tu amiga Miriam y de la señora Irma. Esto es para ti, dice... ¡Cumpleaños felices! ¡Felices! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Oye, Petronila! ¡Que los cumplas felices! ¡Felices! ¡Que los cumplas felices! ¡Felices! ¡Que los cumplas felices! ¡Hasta el año que entre! ¡Échale la palmita para cantarle a la mujer más bella! ¡Para cantarle a la mujer más hermosa! ¡Para ti, Petronila Herrera! ¡Échale muchísimas felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos a ti. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Vamos, Mariachi! ¡Qué linda está la mañana! ¡Petronila! En que vengo a saludarte. ¡Sí, Señor! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo. Y a la luz, el día nos dio, levántate, y es de mañana, y lina que te amaneció. ¡Échale, Mariachi! ¡Cántale, pues, a la mujer más bella, a la mujer más hermosa, a la mamacita más regia, para mi querida Petronila Herrera, pues de parte de tus hijos Melanie, de parte de Anderson, y también de parte de tu mamita que te quiere mucho, de parte de tu amiga Miriam, y de su mamá, la señora Irma. Dice, mira... De las estrellas del cielo, hoy tengo que bajar de diez, diez, mi reina, escúchalo, mira... ...para hacerte una corona, de la cabeza a los pies. ¡Sí, señor! Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades. Oye, Petronila, y hoy, y hoy, porque celebramos tu cumpleaños, toda la familia, toda la gente que te quiere, que deseamos... Felicidades, conejas, mires y flores. Ese día, voy a adornar, hoy, por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar... Y vamos a ver toda la familia, tres horas muy fuerte para la cumpleañera. ¡Ay, que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Que beba! ¡Pero que invite! ¡Te invito! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas felicidades, mi querida Petronila Herrera Quispes! Y pues, recibe este lindo detalle de la gente que te quiere, pues, de parte de tus hijos. De parte de tus hijos, mi amigo Melanie, de parte de Anderson. De parte también de tu mamita, pues, tu mamita que te quiere mucho, que te extraña, que te extraña mucho... ...pero que te tiene siempre presente, bien, adentro del corazón. También de parte, pues, de tu amiga que también te quiere, pues, te considera mucho. De parte de tu amiga, mi amiga Miriam. De parte también de su mamá, de la mamá de tu amiga, de la señora Irma también, para ti, porque eres una magnífica persona. Y pues, el día de hoy no se puede pasar ese día, sea algo que sea, aunque sea dejarte un detallito, por más pequeño que sea, pero con mucho sentimiento y con mucho amor para ti, pues, porque Dios te regala el día de hoy un añito más de vida para que sigas disfrutando del amor, del amor de la gente, de la gente que te quiere, de la familia, de los amigos. Y, por supuesto, que Dios te siga regalando muchísimos años más de vida, que te siga llenando de bendiciones, por supuesto. Y, por supuesto, y más bien, ya que estamos hablando, así que Dios te regale muchos años, que te llene de bendiciones. El día de hoy vamos a brindar. ¿Qué te parece si brindamos por esta fecha muy especial? Así que, por favor, si tiene por ahí un vinito, una cerveza, agua, refresco, gaseosa, jamás, catamarino, limón, échale, échale un vasito a la cumpleañera, porque vamos a brindar, vamos a brindar por tu cumpleaños. Y lo que sí quiero, lo que quiero, pues, es que con tu copita, con tu copita, échale, échale. Que el día de hoy brindamos por tu santo, el día de hoy es una fecha muy especial, celebras un añito más de vida, y que Dios te siga regalando muchísimos, muchísimos años más. Así que al esposo, el esposo, el novio, no se me ponga celoso, no se me ponga celoso, porque le voy a cantar a la reina, a la mujer más bella, para ti, madrecita hermosa, para ti, mi querida Petronila Herrera Quispes, con amor, por ser el día de tu cumpleaños. Échale, mariachi, salud, salud, y que viva la cumpleañera, que viva, que viva y que beba. Ay, 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 dice así. ¿Para qué me haces llorar, que no ves, Petronila, cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, si nunca, nunca había tomado, ay, Dios mío, y menos por un amor. Dice así. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al y no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti. ¿Y cómo suena, pues, ese mariachi? ¿Cómo suena, pues, porque celebramos tu cumpleaños, celebramos tu fe, tu fecha, tu día, tu día, Petronila Herrera. Feliz cumpleaños, y que viva la cumpleañera, que viva, que viva y que beba, para ti, mi reina, por ser la mujer más hermosa. Y no se me ponga celoso el esposo, mira. Si yo nunca, Petronila, nunca había llorado, y menos de dolor, si nunca, nunca, nunca había tomado, y menos. Y lo hacemos suavecito, suavecito dice. ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar, al y no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por ti. ¡Échale, mariachi! Hoy nos embriagamos por tu cumpleaños. ¡Ay, ay, ay! Y que se escuche, que se escuche las palmitas arriba. Claro que sí, arriba. Porque hoy nos embriagamos, pero así, bien, bien así, bien escondidito nomás, bien, bien suavecito, porque si no, nos cargan a todos, Dios mío. Lo que estamos haciendo, pues, así que si estás en tu tele, tu teléfono, súbele todo el volumen, porque también hay unas lindas palabritas, pues, de parte de la gente que te quiere. ¡Échale, mariachi! ¡Pum, pum, fondito de piano! ¡Pum! Muy bien. Mi querida Petronila Herrera Quispes, con mucho amor recibe este lindo detalle de tus hijos Melanie Anderson, de tu mamita que te extraña y que siempre te quiere, que te tiene bien presente en el corazón y en la mente, que te quiere mucho, pues, y que te extraña. Espera por volverte a ver muy pronto, de parte también de tu amiga, de parte de Miriam, y, pues, de su mamá, la señora Irma. Petronila Herrera, que Dios te siga llenando de bendiciones, pues, y que siga llenando ese inmenso corazón tuyo de paz, armonía, amor. El corazón tuyo y el de toda tu familia. Que se cumplan tus más anhelados, profundos y sinceros deseos. Petronila, y éxitos en todos los aspectos de tu vida, laboral, familiar, amoroso, amical. Dicha para ti, hoy, mañana y siempre. Y que, por supuesto, Dios te regale muchísimos años más de vida para que siga disfrutando, pues, de tu gente. Para que sigas viendo, pues, disfrutando del amor de todos ellos y viendo crecer a la familia. Felicidades. Y ya que estamos, pues, así al mero, mero estilo mexicano, no podemos dejar de lado. Hacerte, pues, las tradicionales felicidades. ¡Así que échale mariachi! ¡Gracias totales! ¡Gracias, gracias totales! ¡Felicidades! ¡Y salud, salud, con mi reina! ¡Feliz cumpleaños, Petronila Herrera! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha y todo indica la vida! Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades! ¡Échale mariachi! ¡Feliz cumpleaños, Petronila Herrera! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y mira! ¡Que tengas dicha y toda la vida! ¡Gracias totales! ¡Petronila sigue pasándola muy bien! ¡Cristian Moreno y conmigo! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Felicidades! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.